La batalla de Pelelu terminó en noviembre de 1944, tres duros meses más tarde de lo previsto. Cuando partimos hacia Okinawa, el aeródromo se convirtió en un recurso vital de la campaña. Los Blackhards de la marina tenían su base en ese lugar. Hombres que lo arriesgarían todo antes de dejarnos en aguas enemigas. ¡Buzz! ¡Ahí los tenemos! Sí, los veo. ¡Landry! ¡Abra comunicaciones! Comandante Gordon, ¡Buzz es a la vista! Flota americante japonesa sin distintivos. Probablemente reaprovisionen al enemigo en Okinawa. ¿Blancos legítimos? Afirmativo, son parte de la maquinaria de guerra enemiga. Permiso para atacar. Corto y cierro. Recibido. ¡Loughlin! ¡Loughlin! ¡A su puesto! ¡Comiencen a escoger blancos! ¡Abra fuego! ¡Déjenlo! ¡A su puesto! ¡Buen trabajo! ¡Vaya la planeta trasera! ¡Los disparan por las seis! ¡Buen trabajo! ¡ Launcha a la mañana! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vaya la pandemia! ¡No se disparan! ¡Vamos a comenzar otra pasada! ¡Recibido! ¡Está! ¡Han que la pistola de aéreos en la primera pasada! ¡Aquí una masiva! ¡Si todo el pulpo se agarre! ¡Patrullera hundida! ¡Maldición! ¡Ha estado cerca! ¡Mierda! ¡Díganme que no hemos perdido el artillero! ¡Está bien! ¿Por qué coño tiene tanta potencia? ¡Has cargué! ¡Deben trasportar una carga muy valiosa! ¡Hay que pasar por debajo de los juegos de aéreo! ¡Puedo colocarme para disparar bien! ¡Entendido! ¡Mano de amigalladora por todas partes! ¡Acaben con esas jodidas patrulleras! ¡Só la principal amenaza! ¡Esto es demasiado arriesgado! ¿Anulamos la misión? ¡Negativo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Impacto directo! ¡Un fleche del fuselaje encima de mí! ¡La voy a hundir! ¡Nuff! ¡Nuffly! ¡Liga sobre ellos! ¡El es a los malditos focos! ¡Un impacto! ¡Utro! ¡a los Japonesos! ¡Mueven 1! ¡A la torreca izquierda! ¡Suscríbete! ¡No se pare! ¡Mierda! Creo que están fuera de combate, pero a flote. ¡Vamos a acercarnos todo lo que podamos! ¡Tenemos que terminar! ¡Es nuestra última pasada! ¡No se pare! 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 ¡Recibido! ¡Uf! ¡La última pasada nos ha dejado tocados! ¡Confirmado, Hammerhead! ¡Sale humo del motor número dos! ¡No hay indicadores en rojo! ¡Debería poder aguantar siempre que no nos topemos con más enemigos! ¡Mierda! ¡Capitán, llamada de emergencia! ¡Atacan la flota que va a Okinawa! ¡Han pedido apoyo aéreo, pero no hay respuesta! ¡Ya se ha ido a Piki al menos un transporte de infantería! ¡Vale! ¡No! ¡Sellela con puerta inferior! ¡Bajamos al agua! ¡Vamos a por nuestros chicos! ¡¡Piki! ¡No! ¡Mierda! ¡No, nuestro cojo! ¡Vamos a por nuestros chicos! ¡No, nuestro cojo! ¡Piki su dep promising! ¡¡Mierda! ¡No, nuestro cojo! ¡No! 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 ¡Dece en punto! ¡Abajo! ¡Nueve en punto! ¡Déjenos! ¡Tres en punto! ¡Diez en punto! ¡Arriba! ¡No hay trabajo, Loss! ¡Dove en punto! ¡Diez en punto! ¡Diez en punto! ¡Abajo! ¡Apáquenlos! ¡Apáquenlos! ¡Bueno, cariño! ¡Pero los controles se han ido al carajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Estamos cayendo! ¡Cuántos! ¡Estamos cayendo! ¡Arriba! ¡Estamos solos! Vale, chicos. La flota sigue necesitándonos. ¿Alguien quiere quedarse atrás? Ya me parecía. Entramos en zona de combate. Atentos y preparados para cualquier cosa. Los cabrones han arrasado nuestra flota. ¡Mierda! ¿Cree que habrá alguien vivo ahí abajo? Veo muchas bajas en el agua. ¡Mierda! Pobres cabrones. Más vale que no seamos los únicos en acudir a la llamada de emergencia. No hay sitio para todos. Haremos lo que podamos. ¡Bajamos! Capicaces, dos en punto. ¡Arriba! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Juntan las patrulleras antes de que acaben con nuestros hombres! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Jero! ¡Tres segundos! ¡Arriba! ¡Mierda! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Mierda! 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 ¡Algo sobre el acuño aéreo! ¡Siga intentando! ¡Más vale que no! ¡Mierda! 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 ¡Cabe con esas movidas acudieras! ¡No te coño está en apoyo! ¡Muy bien! ¡Llega! 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 ¡Acabe con algunos de esos, pero más de este coche! ¡Llega el mundo! ¡Llega! ¡Llega el mundo! ¡Llega, se queda sin munición! La 50 de la derecha está casi vacía. ¡No puede ser! ¡Llega! ¡Vamos! 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 ¡No sé para despegar! ¡Raffli! ¡Cúrelos como buenamente pueda! ¡Vale! ¡Lo elevaré! ¿Qué tal vamos? ¡Hemos subido a cinco hombres! ¡Bien hecho Locke! ¡Aleluya!